Los campeones con mayor días de reinado en la WWE Tras superar la increíble cantidad de más de mil días como campeón máximo, Roman Reigns se une a un muy pequeño y selecto grupo de luchadores que han logrado tal hazaña. Hoy daremos un repaso a estos luchadores que tienen la dicha de ser los campeones más longevos de la WWE. Aquellos que han podido superar la cifra de más de mil días como monarcas y que su legado ha quedado inmortalizado de por vida en la historia de la lucha libre. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, si te gustan estos videos que hago de la lucha libre, teorías y pasar un buen rato, te invito a que te suscribas. Sigamos creciendo esta comunidad tan bonita que estamos formando juntos. Y ya por último, si quieres ver unos buenos memes, te invito a que también te unas al grupo de Facebook. El link está aquí en la descripción. Y una vez dicho todo esto, ahora sí, comencemos. Empecemos con el campeón más reciente en entrar en esta lista y es nada más y nada menos que nuestro jefe tribal, Roman Reigns. Tras haber intentado y fracasado una y otra y otra y otra vez en convertir a Roman como la cara de la empresa, finalmente la WWE dio en el clavo al hacerlo rudo, comenzando con su personaje del jefe tribal. Este estuvo un tiempo fuera de la WWE a causa de la pandemia, regresando en Summerslam del 2020 para atacar al demonio The Fiend y a Braun Strowman, demostrando su interés en el campeonato universal. Y un 30 de agosto del mismo año, comenzaría con su histórico reinado en Payback, tras derrotar a estos luchadores, pero la cosa no terminaría ahí, ya que tras un feudo contra Brock Lesnar, Roman unificaría los títulos en WrestleMania 38, convirtiéndose en el monarca absoluto de la empresa. Muchos han intentado destronarlo, pero han fallado en cada oportunidad. Jey Uso, Braun Strowman, Kevin Owens, Daniel Bryan, Edge, Cesaro, Rey Misterio, John Cena, Finn Balor, Sami Zayn, Seth Rollins, Goldberg, Brock Lesnar, Matt Riddle, Drew McIntyre, Logan Paul y Cody Rhodes han caído a manos del jefe tribal en su intento por conquistar estos títulos. El 27 de mayo del 2023, en Night of Champions, Roman Reigns oficialmente cumple mil días como campeón máximo. Y si estás viendo este video en el futuro, lo más seguro es que ya superó el récord de 1027 días de Pedro Morales y tal vez el de Hulk Hogan. No sé, si vienes del futuro, ahí me comentas. ¡Wow! No cabe duda que tras por fin haber dado en el clavo, la WWE decidió inmortalizar a Roman Reigns después de tanto esfuerzo fallido. ¿Tú qué opinas de su reinado? Muchos lo criticarán por los finales de sus luchas, otros por ser part-timer, pero lo que es un hecho es que la simple presencia de este señor en un show es suficiente para atraer a las masas y llenarlo. Yo ya quiero que deje de ser campeón, aunque la verdad no me lo imagino ya sin esos títulos, pero yo reconozco al jefe tribal. Y ahora vayámonos con el siguiente luchador y ese es Pedro Morales, de Puerto Rico para el mundo. Pedro Morales se convirtió en el segundo campeón más longevo de la WWE en ese entonces llamada WWWF, tras derrotar un 8 de febrero de 1971 a Iván Kolov. En ese entonces, Pedro era el campeón de los Estados Unidos, pero tras ganar el oro máximo, tuvo que dejar vacante dicho campeonato. Morales tuvo una gran popularidad entre los boricuas que residían en Nueva York y un gran apoyo por parte de los latinos, siendo una de las caras favoritas de la lucha libre en ese entonces. Una de sus luchas más recordadas durante su reinado fue la que tuvo con Bruno San Martino, lucha que muchos consideran una guerra de titanes que... tuvo un final polémico, ya que el límite de tiempo para ese combate fue de 75 minutos, mismos que no fueron suficientes para terminar esa lucha, por lo que se declaró un empate. Algo que... no pasaría en la época actual. El reinado de Pedro duraría 1027 días y sería Stan Stasiak quien pondría fin a él el 1 de diciembre de 1973. Que por cierto, cuenta la leyenda que la razón de que Morales perdiera el título fue porque el campeón se había metido en unas deudas de dinero excesivas debido a las apuestas y también a deberle dinero a gente de mala reputación, lo que lo llevaría a empeñar el título de la WWWF. Esto hizo enojar demasiado a Vince McMahon padre, ya que nunca pudo recuperar el título porque un coleccionista llamado Tom Burke lo compró, teniendo Vince padre que crear una nueva correa. Y a causa de esto, y el hecho de que Pedro Morales solamente llenaba a Nueva York, decidieron quitarle el título ante Stan Stasiak. Qué interesante la verdad. Pero bueno, ahora vayámonos con el tercer reinado más largo en la historia de la WWE, y ese es el de Hulk Hogan. Independientemente de que sea uno de los luchadores más egoístas, racistas y egocentristas que ha habido, es innegable que este señor fue una parte crucial para que la WWE sea como la conocemos hoy en día. El héroe americano, el ídolo a seguir, el santo pero versión gringa, el brother. Hulk Hogan obtendría el título máximo el 23 de enero de 1984 tras haber derrotado a The Iron Sheik en el Madison Square Garden, siendo el primer hombre en escapar de su inquebrantable Camel Clutch. A partir de aquí, Hogan empezaría con su histórico reinado de 1,474 días, en donde tuvo momentos importantes e históricos, como esterilizar los primeros tres WrestleMania de la historia. Sus luchas no eran la gran cosa, ni tampoco su finisher, pero el carisma que desprendía y el apoyo que tenía, eran de otro planeta. Hulk perdería el título de la WWF ante André el Gigante el 5 de febrero de 1988, en un evento llamado Main Event. Todo esto a causa de una trampa por parte de Teddy Biasi, que consistió en utilizar a otro referee en vez del asignado, haciendo que éste hiciera la cuenta de tres, quitándole así el título a Hulk Hogan. Tras la pelea, André le regaló el título a Dibi Biasi, pero el presidente de la WWF de aquel entonces, Jack Tooney, lo declaró vacante por primera vez en sus 25 años de historia, ya que se dieron cuenta de que todo fue un engaño. No sé por qué, pero siento que toda esta historia la planeó Hogan para que no perdiera credibilidad. Pero qué horror de cambio titular, creo que éste fácilmente pudiera considerarse uno de los peores. Más de cuatro años siendo campeón, para que tu reinado terminara de esa forma tan ridícula, qué horror. Pero bueno, vayámonos con el siguiente. El segundo reinado más largo de la historia, le pertenece a Bob Backland, quien obtuvo el título mundial un 20 de febrero de 1978, tras derrotar a superstar Billy Graham, que en paz descanse, y lo perdería un 26 de diciembre de 1983, a manos de The Iron Sheik, tras 2,135 días siendo campeón. ¡Wow! Eso ya es una completa locura. Casi seis años siendo campeón. Aunque... Mucha gente tacha de polémico y falso este reinado, ya que se dice que dejó vacante el título en varias ocasiones, y además de haberlo perdido por una semana ante Antonio Inoki, cosa que a día de hoy la WWE no reconoce y no reconocerá jamás. ¿Ustedes qué opinan de este reinado? ¿Creen que fue un error por parte de la WWE que Backland perdiera ante Inoki? ¿O fue parte de la historia sin pensar que luego se arrepentirían y se harían de la vista gorda fingiendo que no pasó nada? Interesante todo este asunto, ¿no creen? Y pues bueno, ya hablamos de los cuatro campeones más longevos en la actualidad y ahora le toca el turno al número uno, el campeón que fue icono de muchas generaciones, el ídolo a seguir, otro de los revolucionarios de la lucha libre en Estados Unidos, que curiosamente es italiano. El primerizo de todos en poner a la WWE en el mapa, el campeón legendario que su récord jamás será superado, Bruno Sammartino. En esos años, la lucha libre se manejaba diferente, no existían shows semanales con historias, ni programas en vivo, ni nada de eso, solamente era una promoción de lucha que iba de ciudad en ciudad llenando arenas con sus luchadores, una tipo independiente vaya, en donde muchas veces a los luchadores se les daba un cierto porcentaje de retail por cada evento. Creo que más o menos así era, igual cualquier cosa pónganme aquí en los comentarios. Pero bueno, el 17 de mayo de 1963, Bruno Sammartino se encuentra en el Madison Square Garden en Nueva York para tratar de derrotar a su oponente, nada más ni nada menos que el campeón máximo de la WWWF, The Nature Boy Buddy Rogers, al cual, tras un combate intenso, pero corto, terminaría derrotando, conquistando así el campeonato mundial y empezando un reinado que sería histórico para la lucha libre, ya que se aferró el título por 8 años, con un total de 2.803 días como campeón. Este suceso es algo que nunca antes se había visto y que lo más seguro es que no se va a volver a repetir. Imagínense, qué flojera ver 8 años a un tipo con los títulos, en estos tiempos sería muy cansino, si de por sí mucha gente ya está harta de Roman, no me imagino a alguien con 8 años de reinado. Simplemente pónganse a pensar, alguien empieza a ver las luchas desde la secundaria viendo a Bruno Sammartino como campeón y este men sigue viviendo y llega a la universidad, se gradúa, tiene su diploma, se titula, hace una maestría y ¡oh sorpresa! Bruno Sammartino sigue siendo el campeón, toda una vida, qué enfadoso. Pero bueno, el italiano fue la inspiración para muchos luchadores de hoy en día, un estandarte en la lucha libre americana, la cara de la empresa en ese entonces y un campeón que daba batallas muy intensas y energéticas que prácticamente era imposible de derrotar. O eso creían, ya que un 18 de enero de 1971, el Madison Square Garden se llevaría la sorpresa de su vida al ver al campeón legendario caer ante Iván Colov, perdiendo así su título y poniendo fin al histórico reinado de 8 años. ¡Wow! Un reinado que jamás se va a volver a repetir. Espero te haya gustado este repaso de los luchadores con mayor número de días como campeones máximos. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Te hubiera aburrido ver esos reinados tan largos en esos tiempos? ¿O ya te acostumbraste al que tiene ahorita Roman? ¿Crees que Roman superará a Hulk Hogan? ¿O, si vienes del futuro, cuántos días acumuló? ¿Sigues siendo campeón? Déjame tu opinión aquí en los comentarios. No cabe duda que estos cinco son un selecto y exclusivo grupo en lograr tal hazaña. ¿El Monte Rushmore de campeones? No lo sé, pudiera ser. Pero bueno, tú también aquí déjame en los comentarios para ti quién debería ser el Monte Rushmore de campeones. En fin, yo soy Manu, te quiero mucho, nosotros somos campeones, pero de la vida cada que le metemos gol al sistema y recuerda que la lucha libre es real.